En un ambiente más que deportivo de convivencia familiar, habitantes de Naucalpan corrieron por su cena de Navidad en la tradicional carrera por el pavo 2017, organizada por la Presidencia Municipal. Muy padre, muchas gracias al Presidente Municipal de aquí de Naucalpan por hacer este tipo de eventos. Nos sentimos muy motivados. Es un evento muy padre para toda la familia, convivencia de familia y un poco de ejercicio. Desde muy temprano, hombres, mujeres y niños se acercaron a la línea de salida con el objetivo de pasar un momento ameno y deportivo. Todo fue compañerismo y alegría en la pista de atletismo de la unidad deportiva Cuauhtémoc del municipio de Naucalpan. Daniel Rangel y Ángeles Membrillo, ambos de nacimiento mexiquenses, fueron los ganadores de esta carrera de 5 kilómetros quienes hicieron merecedores de un pavo, un arcón, una playera conmemorativa y una medalla. No preparación porque salgo a correr diariamente en las mañanas, alrededor de 40, 50 minutos es lo único que... Si las mañanas salgo a correr, a entrenar un poco, velocidad, todo eso un poco, pero así entrenamientos en sí no llevo. Es el mejor que he hecho en este año porque no había bajado de los 17. Y sí es bueno porque no... Me falta un poco para alcanzar a los de élite, pero ahí voy, ahí voy, llevo mejores tiempos cada vez. A diferencia de Daniel, otros competidores sí se prepararon para esta carrera. Unos días antes pues vinimos aquí a la unidad Cuauhtémoc a más o menos medir cuánto aguantábamos corriendo seguido, dándole vueltas a la unidad. En realidad el que hace más ejercicio es mi esposo. El director del Instituto Municipal del Deporte Físico y Cultura, Gonzalo Farfán Infante, expresó al respecto. Se promueve el deporte en diferentes facetas. Tenemos básquetbol, tenemos clases de zumba, tenemos clases de fútbol, tenemos clases de atletismo. Estamos fomentando el deporte de acuerdo a lo que nos indicó el licenciado Edgar Olvera, el presidente municipal, que busquemos que los naucalpenses tengan un espacio de esparcimiento, pero sobre todo también de alta competitividad y de unión familiar. La carrera por un pavo resultó un gran éxito, ya que se cumplió con el cometido de fomentar la actividad física en jóvenes y niños, así como reunir a la familia que celebrará Navidad y Año Nuevo en este 2017. Para 724 Noticias, Juana Galicia.